Soy Daniela, una de las integrantes del colectivo Casa Coyolillo. Necesitamos hacer una investigación desde nuestra cosmovisión, de la mano, de la comunidad. Realmente es una meta que queremos lograr como colectivo. Ya que tenemos esa cercanía con la comunidad y lo que pretendemos hacer con esta investigación es acercarnos un poco más al origen de Coyolillo. ¿Cuáles son los procesos de investigación? Pues consideramos importantes estos procesos de investigación como los que hemos estado llevando en estos más de seis meses junto con el zigzag. Porque pues justo nuestro proyecto parte de esa crítica a otro tipo de investigaciones externas que se han hecho en muchos lados. Pero bueno, particularmente podemos hablar del caso de Coyolillo. Que al ser una comunidad autodescendiente lleva siendo como objeto de estudios de muchos antropólogos. Tanto a nivel estatal, nacional e internacional. Y sí, pues se han generado muchos estudios ahí dentro de la comunidad y los alrededores. Para rastrear el origen de Coyolillo como asentamiento. Pero pues estas investigaciones no se socializan entre la comunidad. Y entonces pues queda ahí un distanciamiento entre los habitantes y ese nuevo conocimiento que se genera.